¿Qué es la licenciatura en Contadoría Pública y Finanza? Técnico Superior en Informática Administrativa, Frecuencia Dominical. Tenemos también licenciatura en Enfermería Intercultural, licenciatura en Enfermería Convención en Materno-Infantil, Frecuencia Regular. Tenemos también Ciencias de la Educación Convención en Biología en Frecuencia Trimestral. Eso es lo que tenemos para la sede Bonanza. Y entonces, nos han estado en un viaje para la sede de los que pueden acudir. Y también me encanta hacer una experiencia en tu carrera, la administración de empresas, la Comisión de Banca y Finanza, tenemos que hacer un contadoría público y finanza, tenemos que hacer un técnico superior en informática administrativa, tenemos que hacer un trabajo de salud. Enfermería intercultural es muy importante en el mundo de esta edad. Enfermería materno infantil es muy importante en el mundo de esta edad. En la edad de la Ciencia de la Educación y la Convención de la Biología, se crece y el trabajo que estaríamos en los servicios para encontrar as真aparr." En la Universidad de la Universidad de Paris de la Ciencia de 2025, les confeder Leahison, La Comunidad Murciélago Ingeniería Agroforestal, Frecuencias Sabatino-Sem, Sumalna-Karanke La Comunidad Murciélago, Sumalna-Karanke Ingeniería Agroforestal, Licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Matemática La Licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Inglés La Comunidad Murciélago, Frecuencias Sabatino-Sumalna-Karanke La Comunidad Murciélago, Universidad Huracán Bonanza Invitamos a la Comunidad Universitaria y a toda la población general Que en la oferta académica 2025 Todos los aspirantes puedan venir a matricular en la sede Bonanza en horario laboral Y por consiguiente solicitamos traer los requisitos que son Diploma, fotocopia de diploma, fotocopia de cédula de identidad, fotocopia de parte de nacimiento Dos fotos tamaño pasaporte Con esos requisitos ustedes deben de matricularse Pero también a través de esta Estrategia Nacional de Educación Las matrículas serán en línea Nosotros disponemos el local para que ustedes puedan venir a matricularse acá Pero también estaremos haciendo las visitas en cada uno de los centros educativos Para explicarles con detalle cómo será el procedimiento Y que les facilite poder optar en alguna de estas carreras Que nosotros como Extensión Universitaria estamos ofertando Conéctate a tu futuro Ahora la prematrícula en las universidades públicas de Nicaragua Es más fácil y accesible que nunca Desde cualquier dispositivo con conexión a internet Ingresando al sitio web admisión.cnu.edu.ni Haz clic en la admisión y crea tu usuario Proporciona tus datos generales y el código de estudiante Que aparece en la parte frontal del boletín de secundaria Añade información adicional como Estado civil, etnia, lengua materna y datos de residencia Seguido de esto Tus datos académicos se mostrarán automáticamente Así como las asignaturas que componen tu promedio Según los registros de Inatec y Minet Para finalizar el registro Completa información adicional sobre Tu situación laboral Si tienes alguna discapacidad Conexión a internet Entre otros Una vez creado tu usuario Ingresa tu código de estudiante Para acceder a más de 420 carreras Que ofrecen las universidades públicas del país Selecciona hasta tres opciones Y elige la modalidad que prefieras Y listo Estás prematriculado Para más información visita Admisión punto cnu punto edu punto ni ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!